Así que lo normal sería que Francia gane, pero, y no es que vamos a ir con la tendencia de que no gane Francia, no, sino que este torneo es propenso a que haya sorpresas. Hola, hola, bienvenidos a La Juega. Empezamos con algo que no sé por qué nos gusta todo aquí en YouTube hacer. No sé por qué nos llama tanto la atención hacer predicciones, bueno, porque es divertido, pero casi siempre nos equivocamos. Ya vimos que lo de La Liga salió muy mal, así que hoy lo vamos a volver a hacer, pero con la Euro que empieza hoy. Hoy. Y, bueno, hacerlo a última hora facilita mucho haber visto otras predicciones. Así que vamos a ver si se cumple aquí que va a ganar Francia, que la final va a ser Francia-Portugal, que, bueno, eso es lo común que pase, pero, conociendo un poquito la historia, vemos cómo gana Dinamarca, vemos cómo gana Grecia, vemos cómo gana una Alemania en el 96 que tampoco tenía el mejor equipo, vemos cómo el mismo Portugal la gana en el 2016 contra todo pronóstico pasando como tercera de grupo. Así que lo normal sería que Francia gane, pero, y no es que vamos a ir con la tendencia de que no gane Francia, no. Sino que este torneo es propenso a que haya sorpresas y, bueno, vamos a empezar a equivocarnos lo menos posible y vamos a hacer un bracket luego con los octavos. Así que empezamos, creo que Italia primera garantizado. No, no, nadie meta dinero, recuerden. Gale es cuarta. Y yo creo que aquí pasa Suiza de segundo y Turquía de tercero, a pesar de que Turquía tiene a un goleador como Gilmas, pero me parece que Suiza utiliza mejor los costados y juega mejor como conjunto, además que tienen a Jan Sommer, que me parece un buen portero. Aquí creo que nadie pone a Bélgica de segundo, pero nadie en el mundo. Bélgica, Bélgica, Finlandia cuarta. Dinamarca yo creo, considero que pasa de segunda y Rusia de tercera. Tenemos aquí ahora Austria, Macedonia del Norte, Ucrania y Países Bajos. Quiero decir yo, el equipo que voy a estar apoyando en la Euro es Holanda. Bueno, Países Bajos. Y bueno, Austria creo que pasa de tercera aquí. Ucrania segunda y Macedonia del Norte con Goran Pandev y compañía. Hay mucho carisma en Macedonia del Norte, pero no creo, no sé, no sé. Creo que no, que no le va a dar. Inglaterra pasa de primero. Yo he visto algo que tiene también a ser a última hora la predicción. Es que veo que mucha gente confía en Escocia. Yo no sé qué tanto confiar, pero sí sé que va a ser un grupo difícil. Creo que Croacia todavía, la generación dorada que ha tenido, le va a dar para pasar de ronda. Y República Checa como tercera. Aquí creo que Eslovaquia cuarta. Creo, creo, ojo. Creo que Polonia tercera. Creo que España segunda. Por tantas irregularidades y la falta de un 9 de referencia. Creo que Suecia, a pesar de que Kuluzhevski probablemente no juegue. Ni Ibra, ya sabemos. Creo que va a pasar primero por el orden que tiene Suecia. Hungría, vamos a colocar el rigor de cuarto lugar. Creo que aquí de primera no va a ser Francia. Creo que Francia pasa de segunda. Portugal nuevamente de tercera. Y Alemania de primera. Creo, no estoy seguro. No pondría dinero en esto, pero esta es la impresión que tengo en este preciso momento. Clasificamos a Portugal de tercera. Clasificamos a Polonia. Clasificamos a Turquía. Y entre Rusia, Austria y República Checa. Creo que República Checa, bueno Rusia también, tiene un aura con esta competición. Pero creo que República Checa va a continuar a la ronda de octavos. Bélgica-Polonia. Lewandowski contra Lukaku. Pasa a Bélgica. Italia-Ucrania. Creo que Italia. Creo que Italia va a hacer un buen papel en esta competencia. Alemania-Turquía. Estos se enfrentan muy seguido. Creo que Alemania va a pasar. Digo seguido porque se enfrentaron en la euro del 2008. Croacia-España. Creo que España pasa por categoría. Aunque lo fácil sería, si estamos hablando tanto de sorpresas. Creo que lo fácil diría es que pasa a Croacia. Pero no, creo que España debería pasar. Y aquí Suecia-República Checa. Vamos a ver. Creo que Suecia. Creo que Suecia. Confío un poco más en Suecia para este torneo que en República Checa. Aunque recordemos que República Checa tiene un buen romance. Bueno, Checoslovaquia. Tiene un romance con esta competición. Inglaterra-Francia. Es que Inglaterra la tiene complicadísimo. Pase como pase. Porque le va a tocar a Francia. O Portugal. O Alemania. Creo que lo lamento. Creo que aquí pasa Francia. Holanda-Portugal. Yo creo que Holanda... Bueno, Países Bajos está en las mismas. Porque igual tiene que enfrentarse a alguien de ese grupo. Así que digamos que Portugal. No sé si Inglaterra y Holanda. O Países Bajos. Perdón, perdón. No sé si Holanda o Países... No sé si Inglaterra o Países Bajos. Van a jugar a no pasar de primero. Sería algo peligroso. Pero es que... Bueno. El que quiere ganar tiene que enfrentarse a los mejores. Bueno, entonces. ¿Dónde estaba? Lo que decía. Inglaterra, Países Bajos. Tratar de no quedar de primer lugar. Y bueno. Portugal. Pasa de ronda. Dinamarca, Suiza. Dinamarca, Suiza. Creo que pasa Dinamarca. Claro que sí. Entre Bélgica, Italia. Repito. Italia creo que va a ser la tapada del torneo. Pero la lógica me dice que ponga Bélgica. Entre Alemania y España. Digamos que Alemania. Porque hasta aquí llegué a España. Francia, Suecia. Francia. Portugal, Dinamarca. Ojito. Pero sí. Portugal. Portugal. Por el liderazgo de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver. Bélgica. Alemania. Diría yo aquí... Es que si va a haber una sorpresa creo que puede ser aquí. Así que vamos a decir Bélgica. Con Courtois. Con De Bruyne. Con Lukaku. Con... Bueno. Hazard. Y Francia, Portugal. La venganza, ¿no? Supongo que Francia. A la final. Y aquí en la final. Diría que... Está complicado. Pero... Vamos a poner que... Vamos a poner que... Es que como les digo. Todo el mundo pone Francia, Francia. Bueno. Aquí tenemos un avance. Que todo el mundo dice que la final va a ser Francia-Portugal. Porque ponen usualmente a Francia de primero. Pero creo que si va a haber sorpresa. Ya pasó. Así que vamos a decir que Francia. Por categoría, por jugadores, por banca. Así que Francia. Uf, qué difícil decisión. Pero... Bueno. Ese es mi pronóstico. Evidentemente me voy a equivocar en algo. Y... Y... Bueno. Gracias por verlo. Vemos.